Centro de Cuidado Clínico Artritis Reumatoide Somos el primer Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide certificado a nivel internacional por la Joint Commission International. No podía hacer ya mis cosas, mis manos me dolían, mi cuerpo totalmente donde había articulaciones había dolor. Y como pueden verlo, hoy soy una mujer feliz con toda mi vida normal, actividad total en todo sentido. Hacer ejercicio, rumbear, yo voy a rumbear mi comida normal, o sea, toda mi vida normal. ¿Por qué? Porque fui muy juiciosa conmigo misma, con mis medicamentos y aquí estoy, como me pueden ver, físicamente súper y emocionalmente también porque superé muchas cosas. 92% de nuestros pacientes recomendarían el centro con un 98% de satisfacción. Actualmente contamos con 707 pacientes activos en el centro.